Música Pero resulta que vuelve a decir, en vez de enumerarlo como dentro de la misma enumeración no cabe en la Torá, porque dice Deja Torá Liknet, aparte está separado ¿Por qué la diferencia? Podría haber dicho acuérdense que una de las reglas generales para estudiar la Mishná, es que la Mishná está escrita de la forma más simple y precisa posible por lo tanto, si dice palabras que sobran viene a decirme algo que yo no me di cuenta porque no sobra entonces, esto es Liknet y esto también es Liknet pero no sobra el mismo Liknet tiene que ser distinto tiene que ser otra cosa de Liknet entonces ya sabemos dos cosas una es que no se adquiere de la misma forma la Torá que como se adquiere la Quná y como se adquiere el Mishná y segundo que uno se adquiere con Madalot dos, se adquiere con Madalot el tercero se adquiere con conceptos con cosas el orden también es extraño no vamos a hablar del orden pero el orden también es extraño la Torá es lo más grande, ¿cierto? y después, ¿qué es lo que viene? 24 y esto tiene 30 entonces, me da raro el número fíjense primero, aquí dice ¿cuántas cosas se necesitan? 48 ¿cuántas se necesitan la Quná? 24 y acá 30 no está en orden y después cuando lo escribe lo escribe en otro orden que a Malhut Miknet Veshtoshim o sea, primero va el Malhut lo que antes era el último ahora va primero lo que viene el segundo sigue siendo el segundo es la Quná y lo tercero es la Torá que fue lo primero como dio vuelta el orden no es extraño porque de eso estamos hablando ajá y ¿qué hace? ¿qué es? ¿qué es lo que hace? no, también no va a ser la Quná que también lo hace la Torá el Malhut el Malhut de Hashem se muestra también con la Torá y también con la Quná ok, puede ser no creo que había por ahí cuando Jajamín o Shonín nos vienen a explicar la Mishnah pueden leerlo a continuación si quieren si quieren que la Quná que la Malhut se muestra en el 30 ¿leán Rashi? que la Malhut se muestra en el 30 maalot en Shmuel estamos arriba mano derecha arriba es lo que está escrito en Shmuel en Shmuel Alef que dice que ustedes van a tener que darle Shmuel le pidieron a Shmuel que pusiera un rey entonces Shmuel dijo sí, pero están conscientes que van a tener que darle plata impuestos mujeres caballos construcciones todo lo que digan etc, etc, etc esas son las condiciones del rey Malhut es una condición que es propia del rey que no tiene el resto ¿entienden? no es lo mismo que la Torá que son conceptos que uno puede adquirir segundo el Malhut se adquiere por herencia por decisión de Kadosh Baruj Hu Kadosh Baruj Hu dice ya este personaje va a ser el rey ¿alguien se recibe? se adquiere es adquirido perdón es adquirido con primero con Shloshim con B Shloshim con 30 malos el Malhut el Malhut con 30 malos de la Keunah con el Srim de Arda con 24 ¿puedo entenderlo que la misma malos? obvio porque no está separado y el mismo verbo aplica así que las condiciones estamos hablando de las mismas cosas tienen que ser personas mismas malos ¿por qué no? ¿cómo se quiere la Keunah? dice Rashi si continúan con la Keunah van a ver que la Keunah hace los 24 regalos que Kadosh Baruj Hu le dio a los Kohanim para separarlos de Amn Israel tampoco es algo que la persona hace lo hizo en principio lo hizo David o lo hizo Shaul o lo hizo David en el principio pero después se hereda es una adquisición completamente distinta porque la Torá no se hereda por eso la Torá tiene otro tipo de adquisición porque no se hereda se adquiere porque el objeto es adquirido de esta forma o de esta forma es adquirido igual claro es una adquisición es una adquisición que este fuera rey Hashem y quien decidió que este tenga Torá este uno es el que ejecuta la acción de otorgar es Hashem en dos casos el tercero es la persona la que ejecuta la acción es completamente distinto y así que yo ponga esta adquisición y no y me llama que bueno yo no hice una cosa Hashem decidió y qué entonces el problema es que la adquisición decidió qué no es que yo la reciba yo no la quiero solo Hashem la quiere dar si yo no la quiero recibir no es mía si yo le quiero hacer un regalo y usted encuentra que es una porquería si yo quiero hacerle un regalo y usted considera que es una porquería un regalo y no lo quiere ¿es suyo? no no es suyo porque no es algo bueno que yo le estoy dando a usted entonces usted no lo recibe se requiere el macné el coné y la mía se requiere las tres cosas se requiere alguien que tenga la posesión que la entregue otro que tome la posesión y la reciba y se requiere la posesión se requiere las tres cosas la Torah está el que entrega está pero el que recibe depende de que reciba la Torah aunque el uno que recibe tanto que no puede correcto y el rey es rey no se rey o sea no es rey no es rey si no ejerce lo manda pero no si no ejerce el rey como en el fondo pasa a su sucesor no es que no es que yo tengo que hacer algo para ser rey como si yo soy hijo del rey y soy hijo mayor del rey yo soy el próximo rey caja no hay conversaciones al respecto eso es lo que hay si ¿por qué lo querrá decir? muy interesante la pregunta ¿vieron la pregunta que tiene? ¿aló? Abigail está preguntando es Abigail está preguntando ¿cuál es la lógica que la Mishnah o la Veranita nos venga a decir nos va a comparar la Torah con el Mahuti con la Keuna ¿por qué? ¿por qué? claro esa es la pregunta que está haciendo su Tocalla ¿por qué? ¿por qué? pero lo está comparando de hecho lo está comparando estoy diciendo que es más grande porque la gente ¿por qué? ¿por qué? es la Tocalla ah ah yo pensé que es usted es la Tocalla perdón no perdón perdón ah ok ¿ah? ok perdón 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 por los nombres perdón porque ella es el mismo nombre usted tiene el mismo nombre ah sí yo me equivoqué yo pensé que ella se llamaba Abigail pero se equivoqué ¿pero eso es el Tocalla? ¿cómo fue conmigo? ¿tocalla? pero no pero no pero no pero no en si no no hacemos Tocalla eso no existe también existe la gente tiene ahí nunca falta gracias el punto que viene a hacer es lo siguiente hay tres coronas fundamentales en el mundo uno es el Mahud otro la Tocalla y otro es la Torah y por lo tanto viene a compararlas ahora la gente le da mucho cabod a la gente que es Kohel o a la gente que es Melech viene la Mishnah y me dice si le das cabod a ese y a ese esto es más grande que esos dos entonces me viene a comparar porque ¿cómo lo relacionamos con un rey? hay que darle caboda al rey de hecho una persona que no le da caboda al rey es Hayabnita que le pena de muerte si mira para otro o para otro lado o no le habla al rey o le da la espalda al rey Hayabnita si no se refiere al rey y el rey no puede decir no, no importa porque no es un cabod de él no, no es un cabod de él es un cabod del pueblo cuando una persona respeta al rey no está respetando al pueblo no es que no lo está respetando al tipo al personaje lejos de acá ¿ok? el punto es que la Torah es más grande comparado con aquello que nosotros respetamos y por lo tanto también le está poniendo un nivel superior que el rey y que el Kohen en un aspecto específico la Torah es más grande que el Kohen y que el rey ¿cuál es el aspecto específico? que requiere más ma'alot pero aparte son ma'alot que cada persona puede hacer eso es lo que va a decir la Mishnah no solo que no se trata del mismo tipo de cosas sino que como la adquisición es distinta depende de la persona no depende de un regalo de Ator Yorujú producto de las generaciones ¿entienden hasta aquí? ¿sí? entonces esto es una adquisición completamente distinta que se adquiere de forma completamente distinta ok y que depende de la persona no depende de alguien externo ok hay más cosas para decir de la me comienza la Mishnah pero quiero enfocarme en el primer camino ya ok de Elwen y estos son hay 48 caminos y si ustedes los cuentan parecen 50 ok en realidad hay 3 que en realidad son solo 1 por eso o por lo menos es el entendimiento que tengo hay otros hay rabanín que dicen que hay 2 que en realidad están repetidos o que están fuera de orden pero según en la Yon parece ser que efectivamente fueran 48 si uno se considera los conectores lógicos que trae la Mishnah así que podría cuando veamos el caso de Zlatashem vamos a llegar a revisarlo entonces el primero parece bastante de Pedro Gruyo que en castellano antiguo significa como evidente que es Betalmud ¿qué significa Betalmud? en estudio o con estudio en este caso B en este caso funciona como un con y no como un en ok y estas son las cosas con las que se adquiere la Torah y lo primero es con estudio Pashut ¿cuál es la novedad que me trae la Mishnah? la Mishnah nunca dice algo ¿sí? nunca dice algo que yo sé de priori a priori no me viene a enseñar cosas ridículamente vivientes entonces si no voy a estudiar obviamente no voy a saber la Torah ¿de qué está hablando la Mishnah? o la Beraita en este caso más todavía es de Ravimeir era era grande muy grande ¿qué es lo que viene a decir la Mishnah? ¿a alguien se le ocurre algo? cuando uno dice estudio ¿de qué está hablando? y les voy a leer una parte de otro lado nada que ver ¿ok? esto es de Ravimeir Hashem del Perek Redi y del primer Helek del primer Helek de Hashem dice así ¿qué es lo que viene a decir Shemigdal vejochmato veilmal va ve ithazeg ve drajea ine ithameetz lichvoset tibó está hablando del proceso de crecimiento de una persona el Ramjat en forma natural la persona es fundamentalmente jumbri cuando comienza no es la cabana que es solamente cuerpo sino que es concreta está pensando solo en lo concreto todo el tiempo y en forma natural y tiene que hacer un proceso para poder elevarse el proceso incluye lo siguiente si va a aprender va veil ¿sí? veigdal vejochmato va a crecer en su sabiduría y va a aprender en ella y va a fortalecerse en los caminos de esta sabiduría entonces puede puede lograr lograr si se esfuerza capturar su naturaleza jumbri ¿qué dijo el Ramjal? son tres palabras que son tres conceptos distintos que la persona tiene que tener que son parte de la formación básica de una persona sin ella no puede dominar su naturaleza jumbri concreta las tres cosas son que tiene que tener sabiduría tiene que aprender tiene que estudiar de ilmad en esta sabiduría y también tiene que ejercitarse y fortalecerse en el en el en las formas en la en la la usanza de esta sabiduría en cómo se usa cómo se la domina la forma en que se se manifiesta esta sabiduría en la vida entonces son tres cosas tener sabiduría estudiarla y y practicarla en esas condiciones ¿qué es lo que es estudiar? porque si yo tengo la sabiduría no necesito estudiarla ¿de qué está hablando? ¿de qué está hablando? ¿no puedo entender el concepto de alegría? si no sabe lo que es el concepto de alegría entonces no tiene la jojma que está asociada con eso si ya lo tiene ya sabe lo que significa la alegría ¿por qué tiene que estudiarla? y el mat va va a estudiarla va a estudiar en ella va a estudiar ese concepto esa sabiduría entonces ya la tiene tiene jojma ¿para qué necesita estudiarla? no ¿entonces cuándo? ¿por qué? porque cada vez tengo más jojma porque fíjense si el punto fuese si el punto fuese que tengo que adquirir más jojma entonces no tendría que ser lo que dijo el Ramjal el Ramjal dijo tiene jojma y tiene que estudiar en ella en la sabiduría que tiene ya tiene eso es la tercera parte y trazek vidrajea el punto es que estudio no es estudio como nosotros lo entendemos estudio es disciplina mental eso es lo que está diciendo esa es la diferencia uno no estudia en Torah uno tiene disciplina mental en Torah esa es la diferencia ahora vamos a estudiar lo que es este es el punto talmud por lo tanto es como es un análisis sistemático disciplinado ordenado claro extensivo completo profundo de las cosas no es tan repetir las cosas ok el primer punto crítico aquí para entender es que uno puede estar estudiando toda la vida literalmente y es importante que lo haga no en la cabana de estudiar repetir y aprenderse de memoria cosas porque eso sería tener jojma y eso no es a lo que se refiere el texto ¿ok? sí saber lo que saber el concepto eso es jojma ¿no? ¿cómo se llama una persona que tiene mucha sabiduría? ¿cómo se llama uno que tiene jojma? jajam mejor pero es porque usted tiene en la cabeza un concepto que es una expansión respecto al concepto original no es el concepto es una forma coloquial de usarlo pero es una cosa distinta no es el punto no es el punto de desarrollarlo ahora entonces cuando uno estudia a la manera judía no está hablando de estudiar de ir a la biblioteca sentarse y repetir las cosas o escribirlas para acordarse o hacer resúmenes esa no es la idea de estudio sino es la disciplina mental con respecto a una determinada sabiduría ¿cómo se hace una disciplina? primero que nada tiene que ser permanente es decir toda la vida tengo que estar estudiando porque si no no estoy estudiando en serio segundo por ejemplo todo el tiempo tengo que estar estudiando pero estudiando no leyéndome el Shemirat Alashon todos los días todo el día no es la cabana porque si me lo sé de memoria no es que estoy estudiando estoy repitiendo es un tipo de estudio específico pero es una parte solo una ¿ah? ¿ah? déjeme hacer una pregunta déjeme hacer una pregunta ¿hay gente que usted conozca que haga tefilá todos los días hace algunos años? ¿sí? ¿conoce usted alguna persona de esas que cuando empieza a hacer tefilá no se dan ni cuenta dónde está la tefilá cuando está haciendo tefilá? no soy nada para decirle nadie para decirle nada a ustedes yo estoy si conocen a alguien no no y lo que está pasando que es lo repitieron tantas veces que se lo saben de memoria a tal punto lo saben de memoria que no tienen ni que pensar y están bequeílo haciendo tefilá amén listo pero eso no es tefilá ¿sí? y van a haber montones de personas y van a haber montones de personas haciendo tefilá en betacneses tan rápido que a mí me gusta preguntarle lo he hecho un par de veces preguntarle a alguien si cuando le pidió la mano a su mujer se lo pidió a esa velocidad pero imposible entenderlo es como es casi una contorsión así como medio una cosa muy extraña ¿no lo han visto? es una cosa tremenda no se entiende nada entonces eso es práctica no es disciplina mental no es repetir únicamente ¿no han escuchado esos golpes de voz extraños? eso no es nada entonces uno puede repetir y no saber nada ¿les ha pasado que saben alguna cosa y viene alguien y les dice algo sobre la misma cosa que ustedes ya saben y repentinamente como que no lo he pensado nunca ¿les ha pasado eso? a mí me ha pasado montones de veces como ¿verdad? ¿no les ha pasado nunca eso? ¿lo saben? ahora que lo pienso como lo he dicho 27 millones de veces pero no importa ahora me lo dijeron y como la ficha sí la ficha no fue la simón la versión de se cae la ficha en hebreo ok chicas esto no es para hacer bullying por favor acá ok hasta aquí va claro entonces hay varios conceptos que son fundamentales para tener disciplina y para que la disciplina sea correcta lo primero es que tiene que ser permanente todo el tiempo tengo que estar estudiando ¿qué es lo que tengo que estar estudiando? de nuevo no repitiendo estudiando ¿qué es lo que estoy estudiando? ¿a qué se dedica la Torah? ok ¿a qué? transmitir transmitir ¿qué? sí parece que vamos a tener que hacer algún ajuste aquí en los puestos ¿ustedes qué edad me dijeron que tenían? a mis hijas las cambian en el colegio las cambian de un lado a otro por favor eso es otro de los caminos pero más adelante ok entonces lo primero es que lo tengo que estudiar permanentemente y lo que estoy estudiando es cómo me conecto con Akash Projubo que en otras palabras es cómo me mejoro permanentemente que en otras palabras es cómo soy más feliz permanentemente ese es el concepto no sólo que tengo que hacerlo todos los días tengo que hacerlo todo el tiempo todos los días no hay un momento en que no lo hago segundo concepto tercero es que tengo que hacerlo también repetitivamente es decir cuando ya estudié algo tengo que profundizar sobre ese algo y siempre se puede profundizar sobre el mismo concepto tercera cosa cuarto concepto es que lo tengo que hacer rítmicamente ya les voy a explicar de qué se trata es muy detenido no es bailando no, no es bailando estaría bueno que fuera bailando no, no, no no es bailando sí, dígame ok o sea el tercero es antes del cuarto el cuarto es el que acabo de decir así que debe ser el anterior cuéntame el primero es que es permanente el otro es todo el día todo el tiempo no sólo permanente todos los días un ratito todo el tiempo profundizar permanentemente vamos a ir anotándonos para que estemos como estemos talmud lo voy a escribir en español ok estudio uno permanentemente dos constante vamos a ver la diferencia entre nuestras dos cosas tres profundo repetitivo no, constante es lo mismo que todo el día no es que una vez al día esto podría ser todos los días estoy haciéndolo y es pero lo hago cinco minutos de la mañana y estoy listo y después no pienso nada más no aprendo nada más durante todo el día o esto durante el día también está tratando de utilizar palabras en español para como escribirlo cuarto rítmicamente rítmicamente gracias algo así algo así la jfor la jfor la jfor hay que jorfer todo el tiempo estás haciendo jorfer el punto así se dice molestar en español en hebreo el punto es así dígame algo que usted conoce que usted sabe a cualquier cosa cualquier cosa no sé un libro ¿qué libro? ok ¿cuál? Pirkeabot ok ¿qué parte del libro? ok esto que estamos viendo ahora ¿tiene más para aprender de esto? la próxima etapa es de lo que yo ya sé ¿qué me perdí? preguntármelo de nuevo ¿qué fue lo que se me quedó afuera? yo llevo algunos años estudiando me gustaría decir que si yo aplico 100% este método no lo aplico completamente pero en el tiempo que llevo cada vez que tomo el mismo texto lo tomo otra vez siempre aprendo algo nuevo siempre porque siempre se puede mientras más información tengo en la cabeza más fácil puedo hacer relaciones nuevas relaciones y por lo tanto aprendo más ¿sí? es un proceso de profundización permanente ¿está bien? entonces son cinco las cosas permanente constante profundo o ¿sí? rítmico y profesional profesional no lo agregué no lo había alcanzado de decir antes pero mientras estaba preguntando escribí profesional ¿cuál es la idea de permanente? permanente significa lo estoy usando como ¿ok? lo estoy usando como que todo el tiempo tengo un tiempo reservado para algo ese es el concepto permanente por ejemplo todos los días tengo mi ser de estudio eso sería no ser constante constante porque yo estaba permanente constantemente significa que incluso cuando no estoy estudiando técnicamente estoy estudiando igual porque tengo mi disciplina mental de enfocarme permanentemente y este es el punto fundamental de todo este método todo este concepto todo este camino es enfocarme en aprender permanentemente siempre en toda instancia en todo momento en toda condición estar aprendiendo ¿cómo les viene? ¿qué opinan? empezamos a partir de ahora el punto el punto es que piensenlo así si ustedes se conectan un poco con ustedes mismas probable que tengan una reticencia una cosa así como que les diga pero reticencia como algo que no algo reticencia es como mi padre ni se azotaría la cabeza aquí mi padre y mi madre los dos son profesores de español así que imagínense no el punto es el siguiente reticencia es como una ¿cómo lo describiría? probablemente usted si lo conoce ¿no tampoco? ¿no? no reticencia es algo como que produce rechazo un grado de rechazo sobre la cosa como que claro algo como que es como que no tengo tantas ganas de lo mantengo como que no me siento como haciéndolo ¿ok? ese es el concepto reticente entonces uno tiende a como decir bueno pero cálmate ¿qué onda? tanto todo el tiempo cada momento siempre concentrado nos suena como un poco así como déjame un restiro un ratito una cosa así como por favor ¿cuál es el problema? el problema es que ustedes tienen asociado parcialmente al menos en la cabeza que el estudio es agotador el estudio es algo que no trae placer y ese es el problema en el fondo cuando uno tiene asociado uno se mueve y esto como por encima antes de que terminemos me va a tomar tres minutos espero que no mucho más de eso practicarles antes de avanzar si bueno ¿estamos aquí? stay tuned ok entonces el mundo es así uno se mueve por lo que le produce placer o para evitar el dolor ¿qué es lo que es el opuesto al dolor? ¿qué es lo que es el opuesto al dolor? el placer dice ella la felicidad ¿hace usted? ¿qué es lo que dice? el placer no eso el Ram no ha jalado Shalom el que hizo este asiderado originalmente él decía que esa es la definición de ser decadente decadente ¿por qué? porque yo identifico y ojo yo identifico el placer con la comodidad en realidad estar cómodo es el opuesto de tener dolor pero si yo identifico la felicidad con estar cómodo entonces cualquier cosa que me saque de la comodidad me quita felicidad en mi percepción mental y por lo tanto no estoy dispuesto a hacer nada que me saque la comodidad tampoco crecer tampoco hacer las cosas que me traen felicidad porque mi definición me lo impide ¿se entiende el problema? hay gente déjenme darles un ejemplo concreto un par de ejemplos concretos y van a ver hay gente que quiere la paz mundial en Michele está escrito que hay momentos para la guerra y momentos para la paz pero ellos quieren que sea todo paz hay un problema porque para tener paz en el sentido de la armonía no vale paz paz se puede tener pero armonía no voy a tener siempre la paz que no tiene armonía lleva a la guerra entonces si no tengo armonía implica que tenga un conflicto y el conflicto hay que resolverlo no puedo dejarlo estar mientras lo tenga como conflicto va a haber conflicto y va a haber guerra eventualmente no se puede evitar eso a nivel político a nivel religioso a nivel cultural o como ustedes lo quieran ver en una pareja hay un conflicto no pueden hacer como que el conflicto no está se rompe la pareja hay que resolverlo tienen una amiga y tienen un conflicto con la amiga en tanto el conflicto está la amistad no está se vuelve un tabú y no se puede hablar se acaba la conversación no hay interés porque una vez que estoy buscando paz es decir ausencia de guerra estoy dispuesto a dejar los conflictos no puedo enfrentar el conflicto y solo enfrentar el conflicto es el que lo resuelve yo fui como bien en la volada pero es muy importante que entiendan este concepto cuando una persona busca la comodidad siempre va a tener los conflictos debajo de la de la alfombra y por lo tanto nunca va a estar tranquilo entonces hay que enfrentar los conflictos a veces hay que hacer la guerra no hay vuelta esa es la forma correcta de enfrentarlo esa naturaleza no es tan así es la naturaleza del mundo occidental en el mundo occidental se nos enseña que la felicidad viene a través de la comodidad todos los movimientos de crecimiento que hay en todos los aspectos en el mundo occidental posturan que uno tiene que salir de la zona de confort que se llama la zona de comodidad precisamente por esto porque es lo único que puede hacer que la persona sea feliz y nos quitan los procesos y nos quitan la felicidad hay muchas otras cosas que nos hacen lo mismo Majón entonces el punto que estoy haciendo es el siguiente cuando ustedes tienen un concepto en la cabeza y el concepto es equivocado respecto al estudio pensando por ejemplo que el estudio es tedioso que no les va a traer tranquilidad no les va a traer paz que no les va a traer alegría que no les va a traer felicidad entonces es un esfuerzo pero la naturaleza de la persona es o huir del dolor y por lo tanto buscar la comodidad pero cualquier cosa sirve para eso o buscar el placer la diferencia entre un caso y el otro es que cuando uno huye de un dolor cualquier movimiento sirve pero tiende a volverse al mismo punto pero cuando uno busca placer uno va en una dirección específica y uno puede crecer ¿ok? ahora el precio vamos a verlo después en otro camino el precio de adquirir felicidad es tener incomodidad y de alguna forma tener dolor si no quieren tener dolor no pueden tener felicidad así es la vida porque tenemos que optar y la opción es quiero placer ahora o quiero placer con crecimiento es decir quiero el crecimiento que me trae placer o quiero el placer sin el crecimiento esa es la opción todo el tiempo la misma opción un segundo un segundo el próximo punto que es crítico también para entender es el siguiente el placer que yo pienso que voy a recibir de algo no tiene que ver no tiene que ver con el algo tiene que ver con cómo yo lo entiendo por ejemplo la misma persona puede tener una acción y disfrutarla con dolor o sufrirla con el dolor por ejemplo una persona que va al gimnasio el primer día el segundo día el tercer día todo el tiempo que los músculos están creciendo y fortaleciéndose duele pero pero no me gusta que me duela que es lo que estoy leyendo cuando me duele y el logro que estoy teniendo cuando me enfoco en el logro el placer incluso puede venir del dolor pero si me estoy buscando el placer únicamente nunca puedo mantenerme en el gimnasio a mí no me gusta el gimnasio ¿se entiende? entonces el punto crítico aquí es donde pone uno la mirada no tiene nada que ver con el objeto si una mujer no quiere tener hijos por el sufrimiento del parto no va a tener el placer de tener un hijo es así de payuto es la verdad ¿una vez no te hablo contado quién tiene el mejor el otro del parto? ¿quién tiene el suficientemente del parto? nadie ¿la hizo como que cuando dijimos yo creo que o cuando me has tomado lo que dije es que creo que no estaba pensando en el estudio no lo que viene después obvio ese es el punto entonces cuando ustedes están pensando en el estudio es lo que tenemos que terminar la próxima vez porque ya nos ha dado el tiempo cuando están pensando en el estudio están asociándolo con sufrimiento con dolor con incomodidad cuando en realidad con esfuerzo ¿pero cuando ha visto el lado malo o cuando ha visto el abuelo? cuando uno lo ve del lado malo entonces cuando uno le dicen tienes que estudiar todo el tiempo es como hazlo, vale pero si yo lo veo como guay espectacular lo voy a pasar increíble entonces no tengo una traba para estudiar es más en forma automática estudio ¿ok? vamos